Puesto a la orden de los venezolanos, el 0800 FISCA y VEN 911. Se desplegarán con sentido de paz y aquellos que quieren caricaturizar a Venezuela y los laboratorios externos no podrán con la democracia participativa que se vive en el país. Saludar al general jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Saludar a la doctora Sandra Olita, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Saludar al doctor Taleb William Satt, Fiscal General de la República. Al doctor Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo. Querido compañero almirante en jefe Remigio Ceballo y Chazo. Y con ello saludar a todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y un abrazo inmenso a nuestros queridos hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Adiós! Hemos hecho un binomio perfecto con el Comando Estratégico Operacional para garantizar la protección y la paz del pueblo. Reiteradas, reuniones, coordinaciones, planes, conjuntos que van a permitir en el derecho político constitucional que tienen los venezolanos y venezolanas de ejercer su sufragio el próximo 10 de diciembre en esta gran fiesta electoral donde hemos dispuesto de 143 mil hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado para contribuir a la Operación República al éxito y garantizar la paz en un despliegue permanente de inteligencia, patrullaje y reacción inmediata. También hemos priorizado 63 municipios creando 87 zonas de contención con 16.100 hombres y mujeres del orden público para garantizar a través de patrullaje con contención activa evitar cualquier tipo de alteración al orden público antes, durante y después del proceso electoral. Así como también hemos coordinado de manera excelente con el Ministerio Público para la consolidación y despliegue de 96 centros de procesamiento para delitos electorales donde investigadores penales del 6CPC y de la Guardia Nacional Bolivariana estarán apoyando como auxiliares de los procesos al Ministerio Público y en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia para atender todos los delitos electorales que se presenten durante el proceso electoral. También es importante resaltar que hemos georreferenciado los 14.384 centros electorales dentro de los 2.094 cuadrantes de paz que tenemos desplegados a lo largo y ancho del territorio que abarca el 85% de la población para hacer patrullajes con interacción permanente antes, durante y después del proceso para garantizar la seguridad que deben tener durante este proceso electoral. También hemos garantizado los despliegues de seguridad en las oficinas regionales del CNE así como también aquellas instalaciones que requieren seguridad por su importancia estratégica y se están efectuando los mecanismos de control operacional y supervisión el Comando Estratégico Operacional ha acreditado un grupo de oficiales que va a estar a cargo de la Policía Nacional Bolivariana los cuerpos de policía estadales y algunos cuerpos de policía municipales que por su característica lo requieran para estar bajo el control operacional del Comando Estratégico Operacional. Igualmente hemos hecho un despliegue en coordinación con el Ministerio de Poder Popular para la Salud para la atención hospitalaria prehospitalaria y 18 mil hombres y mujeres de la gestión de riesgo para atender cualquier amenaza ambiental que se presente antes, durante y después del proceso. Empleando todas las salas situacionales del BEM 911 para atender cualquier situación que se presente durante el proceso electoral acá en Caracas en el BEM 911 de coche vamos a tener un centro nacional de monitoreo. Hemos firmado una resolución conjunta con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa en donde se mantiene la suspensión del porte de armas de fuego que fue prorrogada el pasado 31 de octubre por 180 días. Se prohíbe el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día viernes 8 de diciembre hasta el día 11. Se prohíben en ambas fechas igualmente las reuniones y manifestaciones públicas y cualquier otro acto similar que pueda perturbar el orden del proceso. También se prohíbe el empleo u operación de maquinaria pesada salvo alguna contingencia que se presente para evitar cualquier ruptura o entorpecimiento de la transmisión de datos. Y así como también se acreditan este grupo de oficiales a el control operacional de la Policía Nacional Bolivariana de los cuerpos de policía estadales y algunas policías municipales. Es importante resaltar de que este año vivimos momentos difíciles dentro de un espiral de violencia política, económica, criminal, mediática y psicológica. Pero que con la unidad, las luchas, las batallas que libramos y las victorias se logró la paz. Y estamos seguros que el día domingo saldrá el pueblo a votar. Y estamos también seguros que con la conciencia del pueblo el día lunes triunfará la paz que es nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenos días. Atención. Tenían ustedes las declaraciones del Mayor General Néstor Reveró al Ministro del Pueblo Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz dando cuenta que se desplegarán. Se ha realizado un binomio perfecto con el COFAN 143.000 hombres y mujeres de los organismos de seguridad activos. A esta hora se va a realizar el despliegue formal del Plan República de cara a esta nueva fiesta electoral a celebrarse este domingo 10 de diciembre en todo el territorio nacional donde están convocados más de 19 millones de venezolanos. Escuchemos al Comandante Estratégico Operacional, Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo. Estratégico Operacional Nacional quiero agradecer a todos los organismos de seguridad ciudadana participantes en este evento que reviste profunda importancia para la República Bolivariana de Venezuela. profundo agradecimiento al Ministerio Público con quien hemos coordinado plenamente las actividades y las tareas relacionadas con el Plan República. El Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz. Agradecer también todo el esfuerzo desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa a buen mando de nuestro General en Jefe Vladimir Padrino López para poner a disposición del Comando Estratégico Operacional a todo nuestro personal del sector defensa. la estructura defensiva territorial se encuentra desplegada constantemente para cumplir nuestras tareas constitucionales y en esta oportunidad a petición del Consejo Nacional Electoral bajo la persona de la rectora principal y presidenta del Poder Electoral doctora Tivisay Lucena a quien envío un gran agradecimiento también por todo el esfuerzo y dedicación puesto cada día para salir adelante en estos procesos electorales que nos elevan como nación que pasaría en Venezuela si ocurriesen acontecimientos como los que han ocurrido en Honduras donde se paraliza el proceso electoral y no hay una estructura que traiga al orden y la paz de los ciudadanos aquí nosotros debemos agradecer profundamente a ese gran poder electoral que tenemos felicitaciones de verdad esa petición que hace el Consejo Nacional Electoral a nuestro comandante en jefe inmediatamente nuestro comandante en jefe nos ordena la activación del Plan República es así como el Plan República instrumento multidimensional para el ejercicio del mando operacional de nivel estratégico que va derivando en los niveles tácticos hasta llegar allí para cumplir con las indicaciones de la ley de procesos electorales de proteger el material electoral pero sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio del voto y toda la infraestructura así como el material electoral como tareas fundamentales que tenemos como Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la operación y esta orden de operaciones República Elecciones Municipales 2017 nos compromete una vez más a todos nosotros quienes somos responsables por traer el sosiego la paz y el resguardo de todos los ciudadanos venezolanos que harán ejercicio al derecho de su voto nos compromete profundamente es por ello que exijo a todos los comandantes estratégicos de defensa integral de las regiones a todos los comandantes de las zonas operativas de defensa integral y áreas de defensa integral la máxima coordinación con el Ministerio Público con nuestra Fiscalía Militar con el Consejo Nacional Electoral y con todos los órganos adscritos al Ministerio del Poder Popular Interior Justicia y Paz para garantizar la paz y el orden en todo momento de acuerdo a los protocolos de seguridad y al adiestramiento que hemos activado desde el 22 de octubre y todo este año también más de 12 horas de adiestramiento en materia de derechos humanos y en materia de los protocolos de seguridad para el ejercicio del voto de todos los venezolanos y venezolanas exijo también máxima supervisión para garantizar el bienestar de todos los participantes y de todo nuestro personal desplegado felicito de antemano a toda la fuerza armada nacional bolivariana por su desprendimiento y participación en este evento estoy seguro de que no será fácil pero estamos preparados para esto y mucho más para la defensa militar para la cooperación y el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional por lo tanto procedo a dar inicio al despliegue estratégico nacional de la fuerza armada nacional bolivariana fuerza armada nacional bolivariana a mi mando atención por la paz de la república bolivariana de venezuela para reafirmar nuestros valores de independencia y libertad de nuestro estado social democrático de derechos y de justicia tal como lo establece nuestra carta magna con mucho honor disciplina y profundo respeto a los derechos humanos ordeno dar inicio a la operación república elecciones municipales 2017 de frente par